El gobierno de Duque tuvo una bandera muy importante que era la economía naranja que finalmente no se pudo implementar como el gobierno quiso y tampoco se pudo explicar, pero que realmente está relacionada con la cuarta revolución industrial que estamos viviendo y que no solo es como decir, venga, vamos a educar a gente para que programe, no es un tema solo de programadores, es un tema de Web3, es un tema donde el mundo se está descentralizando, donde los bancos, las instituciones pueden reducirse al mínimo y el dinero puede estar en manos de la gente como nunca ha estado. Eso es lo que está sucediendo. ¿Qué va a pasar con las comunicaciones con un hombre como tú que eres un profeta y que de alguna manera eres un disruptivo del medio? ¿Qué va a pasar? ¿Vas a seguir ahí? Si Rodolfo gana, vas a tratar de unirte a todo lo que está pasando. Y a lo cual tenemos que participar como parte de la globalización del mundo y que nos va a ayudar porque es democratizar la tecnología. Mira, yo voy a colaborarle en cosas a Rodolfo, si Rodolfo es el presidente, como consultor, como algo por el estilo. Pa, cuando necesite consultarme, así como lo que te contaba de Daniel, de Daniel Quintero, y bueno, Rodolfo me consultará. Ahora, ¿qué pienso de cosas? Por ejemplo, Daniel tiene un programa que es el repartirle computadores a chicos que no lo pueden comprar, ¿no? Tablets. Eso le abre mundo a los chicos y le abre mundo a la familia. Fíjate que cuando se entregan estos computadores van los chicos con su papá, con su mamá. Y vos te das cuenta que esa familia, que esa pequeña familia, es como si hubieran recibido la conexión a la luz eléctrica o algo por el estilo. ¡Pum! Se iluminó un nuevo mundo de posibilidades para cada una de esas familias. Ok, ese es el principio chiquito. De acá en adelante hay un montón de tecnología que se va a ir incorporando y que va a seguir produciendo cambios, novedades, posibilidades, etc. Pero hay una cosa más elemental. A mí en los últimos años, yo durante muchos años me encarretaba mucho la idea de escribir y de publicar y de poner a rodar lo que pensás de las cosas. Poesía, ensayo, literatura, pa, pa, pa. Tienes varios libros. Sí, sí, sí. Claro que sí. Para los que no quieran buscar el precio del poder, la nueva política, cómo ganar cuando todos pierden. Cómo ganar cuando todos pierden es un título muy sugestivo. Sí, 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 sí. Bueno, no hablemos de eso. Pero lo que te quiero decir es, en los últimos tiempos, flaco, estoy haciendo unas películas. Terminé hace un año una, que se llama ¿En qué lugar de tu cerebro estás tú? Que explora, no es que me pongo en científico ni nada, pero explora en nosotros, en la gente de la vida normal, cotidiana, qué relación tenemos con el cerebro. Es un punto que nunca se toca y, por consiguiente, nunca somos conscientes de eso. ¿Qué es la conciencia? ¿Qué es la mente? ¿Soy yo que maneja un cerebro? ¿Es un cerebro que me maneja a mí? ¿Dónde estoy? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces son preguntas, preguntas. Es una gran pregunta, ¿no? Es una gran pregunta, flaco. Y entonces, un largometraje que exploró eso. Ahora estoy trabajando, terminando un largometraje que explora nuestra relación con el deseo. Y me parece que eso que te estoy contando es importante, porque tenemos nuevas herramientas tecnológicas. Una maravilla de cantidad de herramientas tecnológicas. Pero el contenido está lento. Es como la vieja historia. Avanzó la tecnología, pero la moral, la ética... La cara de pegar a donde es. Sí, creo que por ahí va la pelota, flaco. ¿Viste esa foto que salió hace poco en un pasillo de Roy Barreras con Armando Benedetti, donde le está hablando? ¿Qué te sugiere esa foto? Pues primero me pasa que los conozco a los dos. Entonces puedes poner el subtítulo de conversación. Sí, 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 sí. ¿Qué subtítulo le pondrías? Arréndate conmigo. ¿Qué subtítulo le pondrías? No, 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 no le pondría subtítulo. Pero fíjate que Roy... ¡Te lo dije, te lo dije! Ese Roy apasionado, ¿viste? Roy es brillante, ¿eh? Ojo, es una pérdida para esta sociedad que no lo vean en la brillantez que tiene Roy. Es otra cabeza muy potente. Así como Gustavo es una cabeza potente, Roy es una cabezota. Es un tipo que ha usado su... Seguro, pero depende del point of view, la inteligencia depende del punto de dónde estés parado. Ahí viene otra... ¿En servicio de qué? Claro, ahí viene otra historieta. Ahora, en el caso de Armando, Armando es otra cosa. Yo una vez, creo que de las primeras campañas de Armando, se la hice yo. Y tenía un concepto muy fuerte que aquel lo agarró de una que era, nos deben la justicia y es hora de pagar. Nos deben el futuro y es hora de pagar. Era más o menos el eje de la comunicación que le hice para esa campaña. Ganó, bla, bla, bla. Cuando se la pilló, cuando se la vendí, cuando se la conté, se iluminó la cara. Pero no se iluminó la cara como quien comprende lo profundo que había en eso que yo le estaba planteando para comunicar. Sino se le iluminó la cara como la picardía de decir, mierda, tengo un juguete con el cual puedo hacer gol. Nada más. Eso es Armandito. El deseo. Roy es otro nivel. El deseo. El deseo. ¿Todo el fuego va a ser presidente de Colombia? Sí. Va a ser presidente. Contundente. ¿Crees que esos, crees que en tres semanas, tres semanas, verdad? Estamos a tres semanas. Dos semanas. Dos semanas y media, por ahí. Dos semanas y media. No, tres semanas, por ahí. Menos de tres. Todavía está muy caliente todo lo que ha pasado. Tres semanas, tres semanas y pucho. ¿Crees que va a ser 11-8? 11 millones contra 8 millones. No, te lo digo en porcentajes. Creo que la diferencia, para el que sea, sea Gustavo, sea Rodolfo, va a ser una diferencia ajustada que sospecho no va a ser mayor de dos puntos. Una cosa así. Tal vez tres puntos. Pero va a ser una diferencia muy justa. Lo cual es otro desafío que tenemos por delante y por lo cual yo en algunas entrevistas que hice estos días donde Gustavo se puso muy agresivo contra Rodolfo, como buscando destruirlo, haciéndole calificativos. No, 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 no de los más amables que digamos. Yo insistía en una cosa. No es un momento para destruir. El país ya dijo una cosa y abrió la puerta por fin a dos posibilidades de cambio. Diferentes, bla, bla, bla. Pero pongámonos en la onda. Acá lo que hay es que construir, unirnos para crear ese nuevo país que hay que crear y que ojalá nos salga maravilloso. Pero es un momento para unirnos, no para destruir al otro porque yo quiero llegar y que vos no llegues. No, es yo tengo estas ideas, tengo este pensamiento de cómo las puedo implementar. Chao. Vos, elector, Colombia, decidí. Pero no nos destruyamos entre nosotros para ver cuál es el que tiene menos capacidad de ser o lo que corno sea. No. Fíjate que a medida que pasan los días, vemos una imagen de Gustavo Petro distinta. Hoy dijo dos cosas que me dejaron escalofriado. La primera, si no es esta vez, ya no va a ser otra vez. Y la segunda, podría sentarme en una conversación nacional, de interés nacional, de unión nacional, con Rodolfo. ¿Lo está viendo venir? Creo que es una tensión que se va moviendo, que avanza para un lado, que disminuye para el otro, etc. Creo que es una muy buena reacción de Gustavo. Insisto, Gustavo es una persona que tiene un brillo fuerte y que sabe corregir también. Entonces creo que recibió el mensaje que comprendió que no era el camino. Y que entró en otro lenguaje, entró en otra conducta, entró en otra distancia. Sí, sí, y me parece muy positivo. Independiente de lo que pase de acá en más, etc. Muy chévere, muy bueno que haya pasado esto. Dos consejos. Dos consejos de, no sé si de publicidad, de estrategia, de manejo de crisis. Pero dos consejos. Solo dos, para la audiencia que nos está viendo, cuando queremos hacer que algo o alguien como Rodolfo brille. Yo, flaco, lo que siento es que uno solo brilla de verdad cuando uno es quien es. El gran misterio de todo es descubrir quién soy y luego ejercerlo. Cuando se parte de este principio que te acabo de decir, las cosas salen bien. A veces hay temporadas oscuras, serán que los astros se conjugan mal o yo qué sé. A veces hay temporadas complicadas. Pero cuando uno se concentra en quién soy, no quién quiero ser, quién soy, y ejerzo ese que soy, las cosas salen bien. Y eso hay que tenerlo presente. Siempre. ¿Crees en los astros? ¿En astrología? No. Me parece interesante, me parece una cosa para observarla. Pero no es que crea. Yo entiendo el concepto creer más por el lado de crear. Que es agregarle lo que te vas encontrando que podés hacer crecer las cosas. Agregarle al mundo algo. Una vez me encontré en Nueva Orleans con un viejo que me dijo una cosa divina. Un viejo que estaba tocando blues en la calle y que me dijo, la música siempre hay que llevarla más lejos de donde uno se la encuentra. Creo que la vida es eso. La vida es un ejercicio de entraste, encontraste algo, ok, transformalo, llévalo, acaricialo, volvelo más bello. Hacé algo, pero que lo lleve más lejos de donde vos lo encontraste. Así es.